The Sixth Sense es una de esas películas que todo el mundo sabe que es, todo el mundo ya sabe el twist, todo el mundo sabe el famoso quote y es una de esas películas que yo no había visto, al igual que ustedes que no han visto un montón de películas, así que antes de que venga a decir no la viste, tú viste The Cabin of Dr. Caligari, tú has visto Anosferatu, tú has visto Drácula, Frankenstein por cierto si no has visto mi review de O, también lo puedes hacer en el link que voy a poner con el card, donde sea The Sixth Sense es una película de 1999 escrita y dirigida por M. Night Shyamalan en esta vemos como el psicólogo de niños Malcolm Crowe, interpretado por Bruce Willis tras sufrir un accidente con un ex paciente, decide ayudar a un niño que tiene síntomas parecidos a los de su ex paciente es aquí que se desarrolla la primera mitad del filme, que funciona más como un drama psicológico, slash thriller ya que uno no sabe qué está pasando con el niño, digo, yo sí sabía lo que estaba pasando pero poniéndome en los pies de una persona que quizás no hubiera visto el thriller, porque el thriller te revela la trama de la película funciona como este thriller, slash drama psicológico, porque tú no sabes si es que lo están maltratando tú no sabes nada, y antes de continuar, yo quiero aplaudir la decisión de Night Shyamalan de Castillard a Hailey Joel Osman, porque este chamaco, en esta película en particular se va a otro nivel, se va a los puños con Bruce Willis, que es un veterano o sea, cuando el filme llega a la mitad y tienen esta conversación en el hospital donde está la famosa frase, I see dead people toda esa escena es magistral y de ahí la película se transforma por unos momentos en un filme de horror supernatural pero después vuelve a casa, trayéndonos el aspecto más de thriller, de suspenso que es lo que ha hecho Shyamalan, ¿verdad? ser Shyamalan además de Bruce Willis y Hailey Joel Osment, también en esta película está Toni Collette y Olivia Williams Toni Collette, si no has visto Hereditary, ves Hereditary, ella es una bestia y aquí la actriz infravalorada vendría siendo Olivia Williams como funciona su papel, pues no brilla tanto pero cada vez que tiene una escena en donde la cámara está frente a ella, me encanta el filme comienza con una bombilla prendiéndose en el sótano de Los Crows que es, ¿verdad? el personaje de Bruce Willis es el personaje de Olivia Williams ella está buscando, ¿verdad? un vino y siente que se pone frío y sube y pues cosas pasan que brincamos básicamente a un año después aquí es donde empieza el filme y algo que me encanta de esta película es como a pesar de que hoy ya yo sé su premisa como trabaja la disolvencia, las transiciones para hacerte creer que el personaje de Bruce Willis está interactuando con las personas, pero si tú observas bien ¿verdad? como se van desarrollando los eventos no, él nunca interactúa con las personas lo que hace que el filme no sea como que el giro inesperado no se sienta chip, sino que se lo gana porque eres tú el que estás queriendo ver que él está con ellos que es lo que le dice el nene en el hospital eso funciona brillantemente entonces cuando vemos al personaje tratar de bregar con la situación que tiene, el personaje de Hailey Joel Oseman que es Cole Sear es como que Sear de persona que puede ver es genial, o sea, como está escrita esta película las actuaciones la cinematografía está ridícula Tak Fujimoto, el encargado de la cinematografía la ha hecho clásicos como Ferris Buller's Day of Pretty Pink y Philadelphia además de colaborar con Shyamalan en Science y The Happening si, yo sé que The Happening no es la mejor película pero whatever la cosa es que la cinematografía de esta película para mí está de mente especialmente en la escena donde tienen su sección cuando Sear llega a la casa y la cámara se va moviendo hacia el frente y hacia atrás ¿verdad? depende la contestación si es correcta o no esa parte me pareció genial además de que hay otras tomas esta me recordó a It hay otras escenas como cuando están en el pasillo de la escuela que también están en la madre la cinematografía de esta película está muy bien trabajada y la edición también esto es un filme que está súper bien editado que la visión es sólida de principio a fin que su narrativa fluye básicamente sin ningún tipo de problema y eso es gracias a la visión de Shyamalan para con este filme la música de James Newton Howard me fascinó pero este tipo es legendario ya de por sí ha hecho películas como Pretty Woman The Fugitive Primal Fear Dante's Peak Unbreakable Vertical Limit Atlantis The Lost Empire Signs Treasure Planet The Village Batman Begins Iron Legend The Dark Knight Salt Nightcrawler Ryan de la Dragon y más recientemente The Jungle Cruise sobre esta película en sus componentes narrativos más allá del guión también la narrativa visual y la narrativa auditiva lo que es audiovisual cómo funciona es perfección o sea esto es un filme casi que sin problema actuaciones stand on point dirección guión cinematografía edición música efectos visuales esto es un filme tan completo en cómo está realizado que me tomó tanto tiempo de ver así que estoy súper contento de haberlo visto y hacerle un checkmark de las películas que tengo que ver antes de morir así que ya vi The Sixen y estoy súper contento por eso la estructura narrativa cómo funciona cómo empieza con básicamente este intro después va a hacer el impacto en el final y el twist obviamente pues no tiene ningún tipo de impacto pero esta película está ahí tan buena que como quiera funciona porque aunque yo creo que el twist es bien obvio cuando se rompe el cristal que parece que la esposa mejor dicho la viuda y se rompe el cristal pues esa parte es un poquito obvio porque Shyamalan está haciendo justo con el público y le está dando los hints al público para que se den cuenta que él también está muerto sin embargo que te des cuenta de esa parte el final es sólido el final es sólido porque no es como que el twist en donde él lo descubre y se paniquea y se acaba la película no hay una resolución lo cual hace que el filme respire y al final funcione punto funcione otra cosa la parte dramática de este filme está en la madre las actuaciones y dirección están freaking on point la escena del hospital cuando Malcolm le cuenta la historia a él y cuando el niño después le revela el secreto y también la escena un par de escenas con Tony Collette esa relación de madre e hijo está tan dura y tan bien desarrollada vemos la escena cuando Cole ayuda al fantasma de la muchacha eso también está súper duro y entre madre e hijo cuando Cole decide revelar el secreto a su mamá y le cuenta lo que su abuela ya muerta le ha dicho a mí me hizo llorar esta película y cuántas veces tú puedes decir que un thriller supernatural de horror te hace llorar esta película lo hace porque su enfoque son los personajes y aunque sí está la trama y aunque sí está el gire y aunque sí está todas estas presunciones de este filme lo que hace que The Sixth Sense funcione es como tratan a sus personajes y tratan la mitología dentro de la película porque uno lo ve desde el principio por cierto ¿quién será el fantasma que está en el sótano? The Sixth Sense un peliculón su reputación la precede y su reputación está bien ganada en este thriller psicológico supernatural con un gran elenco con una gran dirección con una gran premisa y sobre todo una gran ejecución en todos sus ámbitos desde los narrativos hasta los más técnicos y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a The Sixth Sense la nota máxima una A plus pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y dar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido esto fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!